La Capitanía de Puerto es la autoridad encargada de revisar las embarcaciones y sancionarlas cuando éstas no cuentan con los requisitos mínimos requeridos, como son nombre del barco y la matrícula, indicó Sergio Sandoval, miembro de la NOAT. Las autoridades tienen mucho que ver en el que una embarcación que llega y que no trae nombre, no trae matrícula, pues oye, o está dedicada a la piratería o está dedicada al trasiego de algo más lucrativo. Entonces, si están ahí y si están funcionando y si no están detenidas es porque la autoridad lo está permitiendo, nada más tan fácil como eso. Entonces, si lo está permitiendo, pues entonces habría que checar con ellos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si no tienen capacidad, si no tienen ganas de hacerlo, si no tienen voluntad de hacer las cosas bien. Los reglamentos y las leyes están, aunque están un poco obsoletos también, son para la marina mercante, la navegación que tenemos en la isla son leyes de 1917 y reglamentos de 1917. O sea, como te das cuenta, ahí tenemos atraso desde la legislación. Es decir, el capitán de puerto tendría que ver todo lo que es referente a navegación, registros. Por otro lado, comentó que la actual temporada vacacional no es lo que se esperaba, ya que los viajes de buceo y snorkel que se venden solamente son de dos personas y para mover una embarcación se ven en la necesidad de juntarse entre dos tiendas de buceo para un mismo tour, para que así puedan ver sus utilidades. Cuando tenemos uno o dos gentes en algunas tiendas que nos agrupamos, que estamos asociados, en lugar de sacar dos barcos, sacamos uno, donde nos agrupamos tres tiendas de buceo, mezclando la gente de una tienda, de otra tienda, de otra tienda, para poder sacar provecho, para poder tener utilidades. Es lo que se está haciendo ahorita. Se está, como dicen acá en la isla, molochando, haciendo molos, así dicen acá, yo he visto, donde la gente de varios negocios se juntan en una sola embarcación para que les salga costeable el viaje, porque no hay gente, no hay turismo, ustedes lo están viendo. Ahorita en la temporada alta, que todo el mundo creía que iba a ser temporada de verano, iba a ser un repunte así, ¡guau! Otra manera de que lo puedan detectar ustedes es, ¿cuántos tanques se llenan en infra y con chayo? Ahí te das cuenta de que las cosas no están bien en la isla, ¿no? Julio May, Canal 10